hola que tal? bienvenido si? viniste para un masaje facial? perfecto permitime ver tu carita tenes labial muy linda bien lo único que quizás hay que hacer es hacer una pequeña limpieza para retirar digamos las impurezas que tenga me voy a desinfectar las manitos con un poquito de alcohol lo voy a ir pasando por las manitos muy suavemente así perfecto bien lo primero que voy a hacer es utilizar unas toallitas húmedas para limpiar bien el rostro voy a tomar una por acá y voy a limpiarte bien la carita permítime pobre cachetito super lento te voy a pedir te voy a pedir que te vayas relajando a poquito bien eso así ahí la frentecita a ver a ver por acá bien bien arriba en la frente perfecto perfecto acá ahí estamos vamos un poquito por acá muy lentamente te voy a pasar en estos costaditos si voy a hacerlo con un poquito más de presión ahí estamos ahí bien tienes la piel muy muy limpita permítime te voy a pasar acá si ahí perfecto cerrame los ojitos por acá muy lentamente por este otro ojito ahí perfecto espectacular hermoso te vas relajando antes de comenzar te voy a pasar este rodillito por la carita bien para ir activando muy de a poquito la circulación de la sangre si esto va a ayudar a que la piel esté más oxigenada si te aviso que esto se va a sentir bastante fresquito si pero es una sensación que te da como un cosquilleo vamos a comenzar por acá lo sentí fresquito vamos por este otro lado así permíteme arriba de los ojitos cerralo solo un segundito esto esto lo pasamos por acá y por abajo y va a descongestionar bastante los ojitos claro la piedra está bien bien fresquita permíteme por acá ahí estamos bien la puntita de la nariz eso lo bueno de esto es que se enfría muy muy rápido bien vamos por el cuello está fresquito ¿no? un poquito más por acá así si me permitís te voy a limpiar en la parte del lagrimal con un isopito es solo para limpiar ¿sí? no voy a aplicar ningún producto te voy a limpiar en esta parte de acá y un poquito por abajo dale es muy muy suavecito bien y ahora y ahora voy a agarrar uno más grandecito permíteme acá muy muy suavecito ahí por acá lo sentís cómodo no molesta espectacular ahora voy a utilizar una crema para comenzar con el masaje que sí es muy muy rica es de cereza y avellanas 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 esta es súper súper rica y es muy buena para la piel primero me voy a hidratar las manitos bien al ponerme alcohol me quedan bastante tirantes hidrato bien con la cremita así cuando te la aplique en la carita no me absorbe en mi piel yo sé que muchos utilizan guantes pero yo prefiero utilizar las manos con ese calor que se sienten las manitas para mí es es importante el contacto de piel a piel bien bien calentitas que ya para el toque frío estuvo el rodillo perfecto si bien ahora si te voy a aplicar la cremita lentamente voy a calentar un poquito la crema ahí y vamos a ir dando unos toquecitos muy muy lentamente en tu carita si bien vamos a empezar con un masajito en la frente voy a hacer un poquito calacien masaje circular así permíteme la naricita ahí bien acá abajo muy lentamente circular así perfecto cerrame los ojitos ahí uno dos tres uno dos tres y a ponerme más así así ahí estamos perfecto ahí muy suavemente muy muy suavemente voy a hacerte uno más como adhesivo para que circule muy muy bien todo en el cuellito en la parte del cuello si te voy a mostrar en este sector cuando nosotros lo activamos con el masaje acá y en todas tenemos muchas muchas terminaciones nerviosas lo que hacemos también es activar bien cuando hacemos el masaje craneal activamos bien toda la circulación y eso ayuda un montonazo al crecimiento sano del pelo no vale ni shampoo ni nada con un buen masaje así bien con un poquito de cremita un aceite o cuando te estás lavando el pelo o haciéndote un baño de crema metes los deditos y que todo circule más que bien si te lo voy a hacer acá atrás ahí estamos perfecto relajate 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 ahora te voy a aplicar una mascarilla si es una máscara shock triple acción bien y te la voy a dejar 15 minutitos para que actúe bien y de esa manera vamos a hidratar muy muy bien la piel por acá preparada la voy a girar por algunos lugares para que agarre todo el contenido del paquete ahí está que agarre en todo todos los líquidos ahí estamos bien acá tengo la mascarilla está hiper hiper húmeda porque puse todo bien en una punta si ok lentamente lo voy a ir abriendo y te lo voy a aplicar en esa carita hermosa que tenés esto está fresquito no sabes cómo te va a ayudar en la piel ahí estamos ahí 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 estamos permíteme la carita ahí te lo voy a ir acomodando muy lentamente ahí estamos ahí está quiero que te quede lo más cómodo posible si perfecto se siente fresquito si ahí bien aguardame te voy a pasar esto por acá no voy a hacer presión si es solo para pegar bien la mascarilla la mascarilla la mascarilla solo para eso permíteme acá abajo esta es una piel hermosa ahora si te voy a poner una toallita bien en los ojitos y vamos a dejar la mascarilla por un ratito ahora si te voy a pedir que te relajes bien esto es solo solo para que vos puedas relajarte así no hay nada que te pueda molestar en los ojitos así que vamos a dejar esta mascarilla por lo menos por unos 15 minutitos si y si quieres puedes descansar un ratito pensar en cosas lindas muy muy tranquilo 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 quiero que descanses que te tomes un ratito para vos que es muy muy importante hoy en día pagar los decibeles por lo menos para arrancar la semana como corresponde bien bien relajaditos que el estrés se vaya las preocupaciones también descansa un ratito bien vuelvo en un ratito y te voy a retirar todo y te voy a hacer una limpieza con un poquito de agua tibia nada más que eso te aplico una cremita para que puedas descansar bueno por ahora esto es todo si aprovecha este ratito que es para vos descansar un ratito descansar un ratito descansar 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 si se termina mi turno va a venir una compañera mía bien vos no te hagas problema que en un ratito están con vos nuevamente cualquier cosita nos llamas dale nos vemos besito adiós no te hagas